¡Hola, hola! Hoy te voy a enseñar a dibujar este bonito unicornio. Espero que te guste. ¡Vamos a comenzar! Para hacer este unicornio vamos a necesitar hacer un rectángulo así un poco chistoso porque va a estar medio redondo de las esquinas. Así de esta forma. ¿Viste? Ahora para hacer su cuello voy a hacer una línea de aquí hacia arriba y otra más de aquí abajo hacia arriba. De esta forma. Para hacer su cabeza vamos a hacer otro como rectángulo pero va a acabar muy angostito hacia acá. De esta forma, así. Mira, así nos está quedando nuestro unicornio. Ahora voy a hacer sus patitas. Para sus patitas voy a seguir como esta línea aquí y voy a bajar una rayita, un rectángulo así redondito también y voy a hacer otro de este lado, aquí, que va atrás. Y uno más aquí, que va allá metido. El de allá enfrente no se ve. Ahora voy a hacer su cuernito porque es un unicornio. Para hacer su cuerno voy a hacer esta figura que es como un triángulo pero no lo voy a acabar en puntita, voy a hacerlo redondito. Así. Ahora voy a hacer su ojito aquí. Recuerda, nuestro círculo con nuestras luces para que se vea muy bonito. Y solo va a tener un ojo porque está de lado. También voy a hacer esta línea aquí que va a ser la que es su trompita. Mira, aquí nos faltan las orejas. De hecho, nada más voy a dibujar una y la voy a dibujar así. De esta forma va a estar su oreja. Mira. Ahora voy a hacer su cabellito. Para su cabello voy a hacer este primero aquí, que es como el copetito que tiene enfrente. Y hacia acá voy a hacer este ondita. De esta forma que va a caer aquí. Así. Y ya que termina aquí, voy a hacer una de regreso de este lado. Y no importa que invada mi raya. Recuerda que vamos a borrar todo eso. Así que voy a sacarla de aquí atrás. Voy a ir, regreso un poquito y así. Ahora voy a hacer unas pequeñas líneas. Que van a ir de su oreja para figurar que llegan aquí. Otras que van a ir acá abajo. Otras que van a ir para acá. Y otra que va a ir hacia acá abajo. Ya que lo marques, espero que te quede un poquito más claro. Ahorita no se entiende porque está todo rayoneado. Ya sé, ya sé que está todo rayoneado. Pero es que quiero que veas que está muy fácil de dibujar. Ahora voy a hacer su corita. Para su corita la voy a situar de este lado. Y voy a hacer esta curva igual. Con unos cuantos piquitos. Y voy a ir y regresar. Y va a ser muy, 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 muy pachoncita. De esta forma así. Que está así su corita. Y también voy a hacer estas líneas. Que van a ir hacia abajo. Y otras hacia abajo. Y otras se van a perder por aquí. Y así. Más o menos como su cabello. Ahora voy a hacer. Esta cobijita que tiene aquí. Que es donde se sientan las personas. Pero la vamos a hacer muy bonita. Porque él está muy bonito. Voy a hacer estas onditas. Voy a seguir para acá. Voy a hacer más onditas. Todo alrededor. Así. Y voy a terminar aquí mis otras onditas. Así. Ahora voy a hacer una línea aquí adentro. Otra igual. Alrededor de esta. Mira. Y voy a hacer otra más. Aquí así. Adentro de esta otra. Así. Como unicornios de tela. Le voy a poner como manchitas redondas. Porque va a ser un unicornio. Pues muy chistoso. Y va a tener unas manchitas redondas. Esto si quieres. No lo. Si no lo quieres hacer. Está bien. No importa. Cada quien. Pues puede hacer lo que su imaginación quiera. Yo quiero que vaya con manchitas. Y quiere decir que así es la tela. De manchitas. Aquí me faltaron las rayitas de sus patitas. Aquí lleva una. Aquí lleva otra. Y la de acá atrás lleva otra. De esta forma. Y voy a seguir poniendo estos circulitos. Que no se van a ver. Porque se supone están tapados. Con la. Las telitas del unicornio. Pero los voy a hacer de varios tamaños. Unos chiquitos. Unos grandes. Y unos chiquitos. Y unos grandes. Y así voy a seguir. Hasta acá. Pues así quedó más o menos. Ahora. Voy a pasarle el marcador. Para que veas. Cómo quedó. Ok. Vas a ver. Que nos quedó bien bonito. Pues así me quedó a mí. Mira. Las bolitas. No se las marqué ahorita. Porque se las voy a marcar. Cuando lo pinte. Pero. Así me quedó. Así que. Lo voy a borrar. Lo que no voy a necesitar. Para poderlo pintar. Y que me quede bien bonito. Pues así me quedó. Mira. No le borré las bolitas. Pues que veas. Que esas las quiero pintar más tarde. Pero así. Quiero que veas las líneas. Que si borré. Como esta. Que iba para su cuello. La borré. Esta. Que era la de forma de su cuerpo. También la borré. ¿Viste? Así. Te tiene que quedar. Y mira. Así lo pinté. Porque según yo. Es un unicornio. Hecho de trapo. Así que. La tela es de colores. Y espero te haya quedado muy bonito. No olvides. Seguir viendo todos mis videos. Dame un like. Y suscribirte a mi canal. Adiós.